Cuba Información Aneris Ivette Leiva publica en Grama hace unos días un artículo de opinión muy interesante titulado El derecho a la información en Cuba y nos habla fundamentalmente, es un artículo yo diría de opinión y también de denuncia o de crítica y autocrítica sobre el papel que tienen determinados funcionarios en Cuba o la relación que tienen determinados funcionarios con la prensa nacional habla mucho de los obstáculos que se ponen a veces, obstáculos administrativos para el ejercicio del periodismo nacional, del periodismo en Cuba el propio periodismo de la prensa plana, de la televisión, de la radio en el país nos dice, por ejemplo, Aneris Ivette Leiva cuestiones económicas que mucho ayudarían si fueran de conocimiento mayoritario de la población son todo el tiempo saeteadas por la incomprensión de funcionarios administrativos quienes parecen vivir ajenos al derecho de los ciudadanos y a la irritación que en la población causa el no explicar a tiempo los porqués de un fenómeno, de una medida, etcétera, tomada por la administración y nos recuerda, un poco en el hilo argumental de su artículo las palabras del presidente cubano Raúl en el último Congreso del Partido Comunista es preciso poner sobre la mesa toda la información y los argumentos que fundamentan cada decisión y de paso suprimir el exceso de secretismo en Cuba a que nos habituamos durante más de 50 años de cerco enemigo Bueno, Lázaro, pues un tema de reflexión también de polémica a veces, ¿no? Es un tema de reflexión y yo creo que ha sido es un trabajo de esta periodista, Aneris Ivette Leiva muy crítico, profundo, pone ejemplos críticos con una realidad y es que se ha intronizado y lo hemos comentado en anteriores programas en la sociedad cubana y se está luchando por erradicar estos males el burocratismo y eso asociado a la información pues causa verdaderos problemas ella plantea que resulta en el diario, que en el diario recabar periodístico en área de obtener la información se presentan innumerables e ilógicos escollos en esferas muy distantes a los asuntos de secreto estatal que obviamente precisan de un tratamiento diferenciado y en uno de sus párrafos habla de que más allá de las inconformidades que provoca la obstrucción de los canales de acceso a la información viola los principios democráticos propugnados por nuestra legalidad establecido en la constitución de la república y la voluntad política de nuestro partido en que sus documentos rectores viene subrayando la importancia de este tema cuando desde su primer congreso en 1975 definió que en el socialismo forma superior de democracia la información constituye un derecho del pueblo trabajador pues bien efectivamente es un derecho del pueblo trabajador recibir toda aquella información que no esté sujeto a digamos a secreto estatal o que tenga que ver con la también con la seguridad con la seguridad del país ya eso tiene un tratamiento diferenciado como se como ha expuesto esta periodista esta compañera un tratamiento diferenciado que no quiere decir que se oculte tampoco toda información que tenga que ver con el quehacer del país con la seguridad del mismo pero efectivamente se intronizaron una serie de mecanismos pudiéramos decir y de malformaciones que tenían que ver con la creencia de que todo pudiera ser dañino para el país si era de conocimiento de los enemigos de la revolución es decir que equivocadamente muchos funcionarios y no pocos funcionarios y no pocos cuadros y militantes del partido comunista como señala pues pensaron que si se daba determinada información pues esta siendo de conocimiento el enemigo iba a servir de elemento de munición para ataques al país bueno ella pone una serie de ejemplos que ilustran efectivamente cual erróneo es esto estos conceptos yo si quieres cito alguno que leo por aquí dice resulta increíble y hasta enervante que para entrevistar en su escuela a un pionero un pionero es un escolar se reclame como algo imprescindible la autorización de un viceministro dice que secreto estatal puede entrañar un reportaje sobre el cumplimiento de los planes de recape de neumáticos que su realización deba tardar días en el trajín burocrático de una aprobación porque el director dice que debe ser autorizado etcétera etcétera bueno pone algunos ejemplos poner ejemplos y ejemplos que son irritantes ejemplos que no tienen nada que ver con la seguridad del estado cubano no tiene nada que ver con supuesta información que sirva de campañas del enemigo contra la revolución cubana esto hay una una realidad yo creo que lo ha definido bien el compañero Raúl hay que cambiar la mentalidad o sea cambiar la mentalidad que significa desmontar todo aquello todos aquellos conceptos todas aquellas fórmulas erróneas que se fueron introduciendo y que echaron raíces que obstaculice la libre circulación de la información para para la población es decir todas aquellas trabas que como bien dice hay funcionarios que en vez de fungir como facilitadores o viabilizadores de de información necesaria que es que bueno información que tiene que tener conocimiento la población pues se 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 presentan como entorpecedores del flujo informativo es decir que eso lógicamente no tiene nada que ver con lo que está en los preceptos del del partido comunista cubano los principios de de la revolución misma y como bien señaló Raúl en el informe al sexto congreso del partido donde sin desconocer la responsabilidad profesional que a cada periodista entraña acotó que a pesar de los acuerdos adoptados por el partido sobre la política informativa en la mayoría de las veces ellos los periodistas no cuentan con el acceso oportuno a la información ni el contacto frecuente con los cuadros y especialistas responsabilizados en la temática en cuestión es decir que también se habla de que los periodistas los informadores tengan la facilidad para acceder a las fuentes informativas que son necesarias por la población y no tiene ningún funcionario o los contactos poner obstáculos a esa a esa labor ¿no?